Tenemos ya imágenes del Palacio, ya va a hablar el ministro, haciendo un ratito compañeros, empieza la conferencia de prensa en Palacio, Alexis. Sí, ya está todo listo para la conferencia de prensa, Benigno López está listando, ultimando los detalles técnicos con respecto al sonido, hablando con sus principales colaboradores, viceministros y directores, y ya básicamente inicia la conferencia de prensa, saludemos también a un costado al doctor Juan Ernesto Villamayor, por lo que no podríamos descartar en tal sentido algún otro tipo de anuncio cuando termine esta conferencia de prensa. Benigno López, ya listo para iniciar la conferencia. Rendición de cuentas de la Hacienda con relación al plan de emergencia de la Hacienda. Buenos días a todos, gracias por venir. La idea es presentar un informe a la fecha de cómo está la ejecución de la ley de emergencia. Podemos decir que hoy todos los programas que la ley de emergencia ha puesto en vigencia están en marcha. de los 1.600 millones de dólares que la línea de crédito autorizada por el Congreso para nuevas contrataciones de crédito. 500 millones hemos pedido un adelanto al Banco Central dentro de los parámetros de la ley. de esos 500 millones que hemos pedido al Banco Central fueron depositados el 31 de marzo en las cuentas de Hacienda y se han ejecutado 444 millones de dólares de los 500. Se reducen a 100 millones de dólares que fueron transferidos al Ministerio de Salud, 226 millones de dólares que fueron destinados a los programas sociales, protección social, 51 millones de dólares a otros programas sociales, como este corporado, adultos mayores, 64 millones pymes y pymes y capacitación. La ley, recordamos que está vigente desde el 26 de marzo. El decreto reglamentario fue promulgado el 31 de marzo y hoy estamos a mediados de mes donde todos los programas están ya funcionando. El programa Pitibot fue llamado a inscripción el 8 de abril. El 15 de abril tuvimos el primer pago de 100.000 ciudadanos. A la fecha hay más de 400.000 ciudadanos que han recibido recursos del programa Pitibot, casi 500.000. El total de beneficiarios de los programas sociales son más de 1.600.000 personas que suman alrededor de 95 millones de dólares que han sido desembolsados a la fecha. Todos los programas van a continuar. Todos los programas van a continuar. Están en pleno operativo. La semana que viene vamos a tener más novedades. Y estamos acá con los viceministros, Oscar, Humberto, la doctora Carmen, el doctor Federico, para explicar y dar mayores explicaciones de los programas que están en marcha. Lo bueno es que en 15 días hemos puesto en marcha todos los programas que están en la ley y esperemos que eso siga, que siga esta dinámica en cuanto a la eficiencia. De mi parte no me queda más que agradecer al Ministerio de Hacienda, a los viceministros, director y funcionarios que estuvieron involucrados en esto, que trabajaron día y noche para poner a consideración de la ciudadanía todos los programas que fueron autorizados en la ley. ¿Alguna aclaración adicional? ¿Alguna aclaración adicional? Gracias a los gobiernos que están en marcha. Y que pasaron el filtro, que reunían los requisitos. De esas 497.000, los restantes 100.000 aproximadamente van a seguir recibiendo este fin de semana los pagos. De vuelta la próxima semana, el día lunes, vamos a volver a publicar un nuevo grupo de beneficiarios. Los controles estamos haciendo permanentemente. y estimamos que la próxima semana vamos a estar regularizando los pagos con la cantidad importante que nos falta todavía. Hemos recibido hasta el día de ayer más de 1.800.000 personas catastradas, personas que se registraron a nuestras plataformas. Ayer fue el último día de inscripción, así que creemos que el número es bastante importante. Seguimos controlando, seguimos chequeando que estas personas reúnan los requisitos. Y por otro lado, también aprovecho para informar y para solicitar a todas las personas que en cierta medida ya están en la lista, que por favor esperen, porque en las próximas 72 horas aproximadamente van a estar recibiendo un mensaje informando de la acreditación, si es que todavía no lo recibieron. Eso es un punto importante porque estamos recibiendo muchas llamadas, sin embargo lo estamos haciendo de manera ordenada, de manera gradual, ya llegamos a más de 497.000 personas, reitero. Ese es un número bastante importante para nosotros, representa más de 43 millones de dólares que en los últimos tres días hemos logrado canalizar. Y por otro lado, un dato importante también que esta cantidad de personas representa a todo el país, no llegamos solamente a una asumisión y central, hay una distribución importante en todo el país de la cantidad de beneficiarios. Y por otro lado, también informar de que si bien es cierto hay un grupo importante de personas que han sido admitidas, pero que sin embargo todavía no recibieron el beneficio que representan el primer pago a esas personas, y esto a que esperen el mensaje, porque en los próximos días vamos a estar informando. Seguramente tuvimos algún, seguramente no registró bien su número de teléfono o alguna otra información que estamos chequeando con ellos, pero sí, en la brevedad posible también vamos a estar informando de las acreditaciones. Por mi parte de todos, no sé si... Doctora, antes de que se retiene nada más sobre el punto, sobre el protivón, hay algunas personas que están teniendo problemas con una compañía telefónica en particular, hablando de Claro específicamente, esas personas no están pudiendo procesar justamente protivón. Y recibieron ya el beneficio, pueden empezar a usar su billetera. Pero se van a la casa y cuando están en la casa le dicen que no tienen acceso. Tenemos que analizar el caso puntual, después yo me quedo acá, si quieren pasarme el dato y vamos a investigar, porque todas las personas que recibieron ya deben de poder usar el... a partir de ese mismo momento la acreditación. Un detalle, buenos días, un detalle sobre el programa protivón importante para la ciudadanía. No existe ningún tipo de comisión que tenga que cobrarse, no tiene ningún costo esto. Pueden hacer las transacciones que quieran, pero el monto que quieran no están obligados a usar todo el dinero de una vez. Es importante que transmitamos a la ciudadanía porque aparentemente en algunos comercios le piden que gasten todo de una vez. Eso no es cierto. O le quieren cobrar alguna comisión, eso no es cierto. Le pedimos por favor que denuncien cuáles son esos negocios en donde está ocurriendo eso y nosotros a través de las instituciones del Estado vamos a hacer los controles pertinentes para que este tipo de abuso no ocurra con la ciudadanía. Muy buenos días a todos. También quisiera mencionar los otros programas sociales además de protivón que también se pusieron en marcha en estos últimos días. El día de ayer se revisó el pago adelantado de los beneficiarios del programa de adultos mayores. Llegamos a más de 209 mil personas adultas mayores que cobraron íntegramente el día de ayer el beneficio que le corresponde al mes de abril. Asimismo también se inició el pago del programa Tecocorá. Ahí pensamos llegar a más de 165 mil familias. El día de ayer ya se distribuyó los recursos en más de 8 departamentos y la semana que viene va a estar culminando eso. Y asimismo también el programa Ñangarecó que ya está llegando a más de 178 mil personas que también en los próximos días ya va a estar culminando el programa llegando a más de 320 mil personas que finalmente fueron las seleccionadas con el programa. Ministro, las empresas telefónicas tienen la posibilidad de descontar esas deudas que pudo haber tenido el beneficiario. No, no tiene. No, no tiene. Se deberían denunciar que ocurre eso. Ministro, sobre el problema o en este caso el acceso a créditos más que nada para las pymes, las mpymes y el sector empresarial en general. Se está cuestionando de alguna u otra manera cierta burocracia. Se hablaba de una cantidad importante ya en los distintos, son las distintas tanto el BNF como también las otras entidades financieras. Y más que nada es un sector que está cuestionando la burocracia, por sobre todo en tiempos en los que suponemos podría darse cierta celeridad a esos procesos por la emergencia en sí. La emergencia no tiene que llevarnos a ser descuidados a la hora de conceder créditos. El crédito se basa en los ahorros del público que tienen en cada banco. Entonces yo creo que eso en una situación normal es necesario y ahora también porque hay que analizar muy bien el crédito que uno va a otorgar para no perder esos ahorros. Dicho esto, el compromiso es de ir avanzando en celeridad en el tiempo. A medida que estos programas sean ya conocidos, son casi nuevos. Las garantías, la fiducia, el crédito, la situación, entonces hacen que sean un poco más cautelosos, pero yo creo que esta semana ya veremos un movimiento más rápido con respecto a eso. Los créditos del Fogapi ya, la semana pasada anunciaban la capitalización. Fogapi va a dar garantías, no va a dar crédito, pero van a dar las garantías que están en pleno proceso. Yo creo que si uno mira varios bancos ya han lanzado los productos y seguramente se van a sumar más bancos en la semana. En cuanto al programa ABCAL también, así como están trabajando y también con las personas que están en el exterior, ¿cuál es la situación que tienen sobre eso? El programa ABCAL es un programa de capacitación para médicos y enfermeras que creemos que es muy importante para ampliar la capacidad del Ministerio de Salud. Se traje a Federico, por si había justamente esta pregunta, que es el director de ABCAL para que haga la presentación del programa y las explicaciones que ustedes tengan conveniente. Federico. Sí, muy buen día. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, ABCAL lanzó en la semana pasada a solicitud y en convenio con el Ministerio de Salud el curso de capacitación para profesionales médicos y de enfermería no intensivista en el manejo de pacientes con COVID-19. En el ámbito de terapia intensiva, este es un programa intensivo, excepcional en el marco de BECAL que quiere llegar a 2.000 profesionales, 500 médicos de diferentes especialidades y 1.500 enfermeros. Este programa está en pleno proceso de postulación. Tenemos al día de hoy unos 800 postulantes. La postulación, la primera ronda termina mañana en la noche. El objetivo es que el lunes 27 pueda iniciar la primera corte. Este es un programa de capacitación para brindar apoyo al personal de Blanco, al sistema de salud. El curso tiene una inversión total de 1.200.000 dólares y quiero hacer aquí la precisión. Son 10 cursos los que se van a realizar. 5 ediciones para médicos y 5 ediciones para enfermeros. Cada curso con al menos 100 médicos y 300 enfermeros. El curso tiene una duración de tres semanas, dos semanas teóricas con un desarrollo a través de plataformas y una semana práctica para lo cual también desde BECAL hemos preparado los equipamientos y los insumos para las simulaciones correspondientes. Esta etapa práctica se va a realizar en el Instituto Nacional de Salud. No sé si hay alguna consulta, alguna precisión al respecto. Al respecto no, pero para que corresponda. Los 100 millones de dólares ya fueron depositadas. La cuenta de IPS, la consulta, es por qué todavía no están siendo desembolsadas. Eso decía que necesitaba una autorización por parte del gobierno que todavía no llegó hoy. Vamos a ser bien claros al respecto. Ellos pidieron la transferencia el miércoles santo. El lunes fue depositado el dinero. El lunes pasado enviaron el decreto reglamentario del proceso al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública nos envió ayer al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda va a hacer su... Como siempre, de manera diligente para el lunes, el Poder Ejecutivo va a tener el dictamen del Ministerio de Hacienda porque yo creo que se pide un dictamen, no solamente que se pase el informe. Y yo creo que el lunes va a estar en condiciones de analizar en el salacio la pertinencia del decreto con el informe de todas las autoridades que componen la formación de ese decreto. Ahora va a estar el informe del Ministerio de Hacienda seguro y va a estar el informe del IPS, obviamente dicho, la propuesta de decreto. Y se va a analizar acá y probablemente el lunes va a estar ya firmado para que ellos puedan ejecutar su recurso. El Ministro de Hacienda, bueno y el Ministro, desde Hacienda, ¿cómo han tomado la posición de un gremio en el sector empresarial del transporte que están amenazando en dejar de operar, porque la situación ya no va y están pidiendo dos millones de dólares aproximadamente de subsidios? ¿Están los fondos como para eventualmente...? Humberto, sí, efectivamente estamos en trabajo coordinado con el Viceministerio del Transporte. Estamos evaluando la situación del sector en conversaciones con ellos y seguramente en la semana vamos a tener alguna novedad al respecto. Eso es lo que podemos decir por ahora. También podemos decir que estamos al día en el pago del subsidio al transporte. Ustedes saben que hay un subsidio al transporte que se viene pagando ya hace unos cuantos años. Estamos al día con eso. Obviamente hoy estamos en una situación distinta, donde hay un menor flujo de pasajeros, pero donde también necesitamos garantizar la provisión del servicio para todos aquellos que tienen que seguir cumpliendo labores importantes en esta situación. Entonces estamos en trabajo con el Ministerio del Transporte del MOPC y el Solante de la Semana Barón novedad al respecto. Para el Ministro de Hacienda, dos consultas, Ministro. Uno, algunos diputados que conforman la Comisión de Investigación o de Control de este préstamo plantean la posibilidad de que Hacienda sea la encargada de llevar adelante las licitaciones para liberar y dejar a cargo de salud específicamente las atenciones. ¿Es posible, es factible ese planteamiento? Y otra consulta, también una discusión que se dio en estos días con relación a las mercaderías o a los insumos provenientes de China, que tienen varias dificultades porque no tenemos relaciones con dicho país. ¿Se planteó en el gabinete, en algún momento dado, hubo discusión en el Congreso también, la posibilidad de abrir algún tipo de relaciones con China continental? Sobre el primer punto, primero tengo que valorar la decisión y la postura del grupo de personas que piensa que Hacienda puede hacer todo. Eso implica que reconocen la eficiencia, la capacidad y la competencia del Ministerio de Hacienda en lo que es las atribuciones. Y a este punto de vista me llena de orgullo que se piense que Hacienda puede hacer todo. Pero no puede hacer todo. Entonces, estamos trabajando con el Ministro Villamayor en ver la forma de descentralizar el proceso. Seguramente en los próximos días va a haber una novedad al respecto. Y vamos a trabajar en esa idea. Y si es viable, seguramente el Ministro va a tener una solución en los próximos días. Con respecto a China, una cuestión exclusivamente diplomática escapa a la competencia del Ministerio de Hacienda. Gracias. No obstante, para facilitar las cosas, más teniendo en cuenta, quienes plantean esta idea, es teniendo en cuenta que China es el único proveedor en este momento de estos insumos. Y la verdad que debería trasladar la pregunta al Ministerio de Relaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la conferencia que concluye? Bueno, de esta manera concluye la conferencia de prensa, la rendición de cuentas con respecto a las transferencias realizadas desde el Gobierno Nacional a través de los distintos programas sociales. Unas 500.000 personas fueron beneficiadas en un programa. Hablamos de algunos puntos específicos relacionados a todo lo que iba mencionando el Ministro de Hacienda, también mencionando efectivamente el alcance y a quienes finalmente irá llegando a lo largo de la semana. 500 millones de dólares de los 1.600 millones que están previstos en el Plan de Emergencia Nacional. 100 millones a salud, 226 a protección social, 51 millones de dólares a los programas sociales y 64 millones a BIPIMES y capitalización. Alexi, ¿qué pasó con el título de Dina? ¿Ya tenés algo? No, hay para esto todavía. Alexi. Alexi. Ah, bueno. Listo, bueno. Está ahí. Pero está tardando mucho, generalmente enseguida ya le nombran, ¿verdad? Pero ahora... No, no. Hay todavía... Le va a haber un encargado de despacho, seguramente. Principalmente para la llegada de estos aviones. Sí. Por último nomás, antes de irnos, tenemos ahí... Yo le envío un videíto. No, dame más caso. ¿Eh? Ando, vamos a volver otra vez. Ah, bueno, pausa y volvemos, dale. ¡Gracias!